El primer paso es caminar por el monte y ver las plantas, cómo funcionan, cómo respiran y cómo hacerlo para que se haga medicina para las personas enfermas. Y también el aroma de las flores, de las hierbas nuevas, se llena del oxígeno y es como un alimento para el espíritu y te purifica, entre muchas cosas, pero siguiendo esta práctica, ya con el tiempo, sientes el aire, cómo pega y te traspasa como si fueras transparente. Sientes suave, hazte cuenta que como que vas volando por los aires. Es algo muy maravilloso, yo lo he practicado y lo he hecho. Muchas veces sin usar un medio de comunicación, de nada, puramente después comunicar con las otras personas. Y sienten, muchas veces oigan hasta la voz tuya, para que, y sienten que el poder, el poder es hombre presente. Donde quiera estar, donde quiera hombre. Y sienten, mira lo que, todo. O sea, se puede llegar a los mismos estados estos de la medicina sin medicina. ¿Cómo hacen ustedes para hacer eso? O sea, caminar, ayunar, ¿qué cosas? Ayunar, meditar, ver los campamentos viejos. Gracias, meditar. Una hora, dos horas, después caminas, llevas con ramas. Y a ver qué es lo que tiene, cuáles hojas te van a funcionar como medicina. Ciertas partes, dentro de las plantas, todas. Tú vas a mirar, que vas haciendo la misma planta. Una hoja, tiene que ser el de la medicina. Y tú escoges, este, que va a ser. Entonces, ya cuando tú lo agarras, tú vas meditando a la persona a quien le vas a dar, y de que está enfermo. Y lo llevas, lo vivas, lo bendices, y ya le entregas. Y la persona, pues, con tanta meditación, con tanta fe, tiene que levantarse. Es la forma en la que juramos nosotros cuando meditamos, rellenamos.